Bueno, continuamos desde el Estadio Gran Colombiano y tenemos como invitado al licenciado Jorge Esteban Chaparro, director del IMRD de nuestro municipio. Licenciado, bienvenido a la información de Metrodeportes y el punto de los deportes. ¿Cómo vio esta gran final en la tarde de hoy? Bueno, primero que todo, resaltar la organización. Creo que la persona que organiza, que es Reicar, da seguridad en lo que hace. Hoy tuvimos la presencia de público, pero la verdad tengo que agradecerle al público que también cumplió con las medidas, se comportó. Y esto hace parte de la reactivación económica y deportiva, que de alguna manera pues toda esta zona necesita que se reactive. Importante, porque el campeón, la gran mayoría son jugadores que son la base de la selección Villarrosario y algunos nos van a acompañar en el proyecto de Unión Frontera y Villarrosario en el torneo de la primera C. Entonces yo creo que es importante este tipo de eventos, ojalá podamos seguirlos organizando y que la gente se siga comportando de la misma manera como se comportó hoy. Vale rescatar esa parte, ¿no? Profesor, la gente, el comportamiento, rescatando las medidas de bioseguridad. Y la verdad disfrutaron un gran compromiso en esta final, que gana Calidoso al final, sobre el conjunto de Chapinero. Sí, creo que lo deportivo, cuando hay dos muy buenos equipos, pues mire que todo pasa en un segundo plano y todo el mundo en pro de lo deportivo. Importante porque la gran mayoría de los jóvenes de Calidoso pues hacen parte de Villarrosario y bueno, creo que hay que también destacar que el trabajo que están haciendo los clubes de Villarrosario en divisiones menores empieza a surgir efectos. Ahí ya veo unos jugadores con una muy buena presencia. Y ojalá el proyecto que tenemos de primera C pues se consolide y Villarrosario tenga de verdad un equipo pensando a nivel nacional ya con una mayor proyección. A propósito, ¿cuántos equipos van a participar acá de Villarrosario? Yo creo que está Oriente Cúcuta también. Hicimos una fusión entre los equipos que están afiliados a la liga, que unen Frontera Atlético Villarrosario y Oriente Cúcuta, que son de un mismo grupo. Y bueno, poder invitar a todos los jóvenes que más quieran vincularse a ese proyecto. Ya arrancamos el jueves, el próximo jueves jugamos en Chapinero. Pero importante, ojalá se pueda seguir haciendo este tipo de eventos. Y vuelvo y repito, agradecerle a toda la comunidad porque de alguna manera pues hemos hecho una serie de eventos en el estadio con toda la seguridad, con todas las normas que creo que estamos dando ejemplo a nivel del departamento en poder seguir haciendo trabajo de este tipo. Licenciado, háblenos también de las actividades que viene realizando el instituto en estos días. Bueno, nosotros seguimos con todos nuestros programas. Miren, mañana tenemos una actividad muy bonita, que es el reto Villarrosario. Es hacer actividad física. Vamos a hacer las valoraciones a todos nuestros grupos. Acá a las 6 de la mañana, mañana todo el que quiera hacer actividad física, pasar un rato agradable en medio de la actividad física, que se venga para el estadio, van a hacer valoraciones. Tenemos el hospital también, que va a hacer una serie de pruebas. Entonces, este tipo de proyectos son muy importantes para el municipio y mucho más, invitar a la comunidad a que sigamos cuidándonos. Estamos en plena vacunación, pero eso no da a que bajemos la guardia en esta pandemia, que ha sido difícil, que así ha llevado a muchos habitantes de nuestro municipio, muchos queridos por el deporte, porque hicieron parte de todos los procesos deportivos. Aquí no nos ha tocado, pero bueno, creo que esto es lo que como que alienta a que tenemos que seguir viviendo y la residencia de poder, de las debilidades, sacar alguna fortaleza. Y hoy veo que Villarrosario, a través del deporte, se está fortaleciendo y hace parte de una parte integral de todos nuestros deportistas. Así es, a seguirnos cuidando. ¿Cómo va la preparación para la llegada? Porque ya se va a iniciar la vuelta al Gran Santander y recordemos que Villarrosario va a estar en una de las etapas, creo que la tercera, ¿no? Ah, bueno, muy importante su pregunta. Primero, por un tema de información, le queremos contar a toda la comunidad que en el marco del Bicentenario hay un evento muy bonito que es la carrera del Gran Santander, que hace días hicieron el lanzamiento y que creo que también es una forma de reactivar la parte deportiva, de que la gente de alguna manera tenga algo con que divertirse. Es un evento que las dos gobernaciones, tanto la de Santander como Norte Santander, le han puesto el alma porque creen y quieren convertirla en una de las carreras más importantes. Nosotros somos aficiones en la tercera etapa, vamos a hacer un circuito que va a ser de Navagatela, Bagatela, Rumichaca, calle Séptima, Cuarta, vamos a hacer seis vueltas y después partirán hacia Pamplona. O sea, que lo que le queremos informar a toda la comunidad es que a partir del sábado a las seis de la mañana hay que prepararnos porque va a haber un evento de talla nacional y que hay que tener la seguridad de las vías y hay que estar ese día pararnos un poco más temprano los que laboramos para que no encuentren los trancones. En el transcurso de la semana le vamos a informar a toda la comunidad cuáles van a ser los cierres, cuáles van a ser las vías que van a estar habilitadas para que la gente pueda moverse y que las demás personas que tengan la posibilidad de disfrutar la carrera que va a estar en Villarosario va a ser muy importante. Bueno, licenciado, muchas gracias por estar a través de nuestra información. Estaremos pendientes, ¿qué otras actividades se van a realizar en el marco de nuestro gran bicentenario? Sí, tenemos ahora un proyecto que es el torneo metropolitano de fútbol con el área metropolitana en el marco de la selección de fútbol y ahí venimos desarrollando una serie de actividades que poco a poco les vamos a seguir contando en esta celebración que creo que es la más importante para Colombia este año y la más importante para nuestro municipio. Invitarlos a seguirse cuidando, a los medios de comunicación agradecerles por el despliegue que hacen porque yo sé que también le han puesto el alma para que las buenas noticias de este municipio no solo se vean a nivel local sino también a nivel nacional e internacional. mucha gente del extranjero, el solo ver las transmisiones de Villarosario y de la parte deportiva le mandan mensajes entonces creo que es importante que ustedes comunican a Villarosario pues para todos nuestros paisanos que están en diferentes partes del mundo. Muy amable licenciado y estaremos pendientes para llevar la información a través del punto de deportes y metro de deportes y todas las páginas que nos comparten. Gracias a ustedes y bueno, seguimos, ojalá Dios nos tenga con buena salud y seguir trabajando por este municipio. Muchas gracias al licenciado Jorge Esteban Chaparro con él finalizamos nuestra información desde el Estadio Gran Colombiano gracias a todos los que vieron pendientes. Estén atentos desde el oculto de Villa del Rosario en el área metropolitana y donde haya deporte ahí estará, metro de deportes y el punto de los deportes. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.